Reconquistar a María Ángela es lo único que me haría feliz. ¿Tú me ayudarías, Bárbara? Bueno, Santiago, pero ¿cómo puedo ayudarte yo? Tú eres su amiga, ¿verdad? Claro, pero... Eso tú tienes que saber cuáles son sus verdaderos sentimientos. Perdona, Santiago, hasta ya no llego. María Ángela está como su moral porque ella quiso. Pero no, tu destino es estar siempre juntos. Bueno, pero a veces el destino se equivoca. No, yo voy a luchar por María Ángela. Así me tengo que enfrentar a que sea. No, no. Ay, yo parqué de la niñita contestadora. Pero bueno, Richard, ¿tú no me dijiste que usted estaba con Sebastián? ¿Cómo es eso de que ahora no sabe dónde Carrizza está metido? Bueno, sí, no sé, no sé. Ay, pero pero es la contestadora. Mira, de verdad que él me invitó a comer, pero yo le dije que no. Porque tú sabes tantas cosas que tengo que hacer aquí en la oficina. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no me invitó a mí? Sí, porque que yo sepa a Sebastián no le gusta comer solo. Bueno, pero es que tú sabes cómo es Sebastián, ¿tú sabes? ¿Y por qué apagó el celular? Bueno, este, no sé. Pero ¿por qué? ¿Tienes hambre? Mira, yo te invito, en serio. ¿Qué? No, chico, contigo ni a la esquina. ¿Tío? ¡Maudicio! Mira, me crees que este sigue el tiempo, ¿verdad? Poco a poco te estoy descubriendo y veo que tienes una sonrisa tan bella. De verdad, son raímas, menudo, ¿sabes? Bueno, Sebastián, gracias por la invitación, de verdad. No, no, pero no te pongas y tan seria. Dulce, la vida es así, la vida es esto. Es compartir una buena comida, es hablar de cualquier cosa y, sobre todo, disfrutar de la culmañía de una persona tan bella. ¿Tú no me quedes enamorado? Sí, claro, claro, pero preferiríamos hablar de eso, sí, Sebastián. Si no te importa. Pero tan mal te fue. Mira, Sebastián, discúlpame, de verdad, pero yo me tengo que ir. No sé si no comentarles sin Dulce María. ¿Eh? ¿Pero qué estás haciendo tú, Sebastián? Tú supuestamente no te vas a casar con tu novia y todo eso. Bueno, traje comida porque tenemos mucho trabajo y no podemos perder tiempo. Oye, mira, vale, como ni yo al dedo, ¿eh? Porque en verdad ya las tripitas me están sonando. Caramba, amigo, la verdad es que solo traje relaciones para dos personas. Ah, sí, yo tengo muchísima gana. ¿Te lo creyeron? No, a ver, echas de broma. Que tengas buen provecho. La verdad es que no se me da un cuero. Pero bueno, tú decides. El trabajo o el placer que... Ay, pero con esto del sobre con la foto. Ay, pero yo estoy segura de que estaba aquí. Bien, y ahora el turno es para la piscina. ¡Ya! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, pero a esa niña, ¿qué le pasa? ¿Y eso? Para José María Ángela. ¿Qué tal? Pero qué sorpresa. Hoy es un día de mucha suerte. Bueno, José María, vas a seguir con eso. Ya te dije que fue un accidente. ¿Y por quién se me regaló? Y fui ya justo a los brazos de este tarzambra. ¿Qué casualidad? Ay, por favor, no quiero seguir peleando contigo. Si me crees, perfecto. Y si no, allá tú. Ya estoy cansada, hijo. Te importa, estás tonto ahí. María Ángela, me voy a respirar, mi hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué decís este futbolista? Bien bueno que me lo hicieron, ¿no? Par de embarcadores. Me la deben. No, Ana. ¿Tú crees que quiero perderme esta rumba con castilla incluir? Ponerme una cancha a sudar de esta rumba loca. No, chico. Y ahora sí está ahí la Cristina. Y nos viene nada más y nada más que con la sacuada. ¡Ruega, mi hermano! ¡Un aplauso! Bueno, esta es un tema dedicado a una persona muy especial. ¡Ajá, mi hermano! ¡Eso es como usted! ¡Vaya, que va! ¡Vaya, Colón! Y si la evito, no me acuerdo. ¡Vaya, grato! ¡Vaya, que va! 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 ¡Ay, usted se lo dejé solos! ¡Me voyate la casa! ¡Sí! ¡Ay, que lindo! Y esto, como viene, al radio. Como viene, por verte en esta mañana. Pronto sabrás de mí. Y... Y... La comida es todo divina. Dicen que la comida japonesa es afrodisíaca. Ajá, sí, y no lo sabía. Bueno, yo creo que eso depende de la compañía. ¿Y por qué no mejor empezamos a trabajar? ¿Estamos trabajando? Sí, sí, no me mire con esa cara, estamos trabajando. Se supone que cuando dos modelos tienen que trabajar juntos, deben compenetrarse, conocerse. Que eso se ve plantaña, ¿sabes? ¿Estamos trabajando o no estamos trabajando? Ah, entonces, este trabajo es muy diverso. Tengo una compañía, sí. Trabajaría día y noche. Buenas noches. Buenas noches. No te cierras jugando a ganar con el delicioso sabor de tus galletas. Encantando. ¿Sebastián? Buenas noches. ¿Se puede saber qué haces tú sola aquí, con este... tipo? Estamos trabajando. Trabajando, trabajando. Es que tú me lo dices cara de imbécil, chica. A esto tú le llamas a trabajar. Bueno, con permiso... pero me siento, ¿sí? Yo no quiero ser motivo de discusión... Así que... Bueno. Buenas noches. Sebastián, ahora me va a tener que explicar todo esto, porque yo lo voy a soportar. ¡Pues no, chico! ¡Pues no, que me va a explicar dónde y con quién estuviste toda la tarde! ¡Ay, mi ser! ¿Tú no crees que sea en el momento? Sí, vamos a hacer algo divertido porque está la purosa de Lorin y por ti ya me ha gustado. ¡Sí, espera! ¡Eh! ¡Ay, la puta! ¡Qué esposo! Bueno, bueno, muchachos, parece que Cristina como que en una emergencia, ¿no? ¡Pero mal! Ya fue raya, ya le he dicho. ¿Tú que te la he dedicado? ¡No, es que bien lejos! Lo único que yo espero es que mi gochita me deje bien orgullosa. ¿Vamos a ver? ¡Hueva de los negros! Yo creo que yo vení muy mejor. Lo que dije ahora no me lo pierdo por nada, el mundo. ¡Várate, mi suavecita! ¡Mmm, con qué florichita! ¿Y mi favorita eres tú? ¡Walter! ¿Para verte? Estás preciosa, Sabrina. Gracias. Mira, tú me has metido demasiado, ¿sabes? Y bueno, ya no puedo esperar más. ¿Querés ser mi novia? ¿Qué? ¡Y ahora el turno es para las bellísimas! ¡Verónica y Sabrina! ¡Ustedes los nuevos nuevos! ¡No, no, no! No, ¿y qué no vas a reclamarte a mí? Si yo te estuve llamando toda la tarde y tenías este celular apagado. Ay, no me di ni cuenta de eso. Además, yo sí estaba trabajando. Ah, sí, porque de casualidad, yo también. No, 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 perdóname, Cindy, pero ¿qué es que no se puede? Así como tú y yo pensamos casar. Bueno, pues si tú no me quieres decir nada, yo tampoco. ¿Pero de cuándo acá? ¿A ti te interesa lo que yo hago o lo que dejo de hacer? Si es que tú nunca compartes nada conmigo. Ay, no, mi amor, no te lo pongas dramático. Ya ya te expliqué. Mauricio y yo ya estábamos trabajando. Bueno, yo tengo que compenetrarme con él. Tengo que conocerlo. Porque si él y yo vamos a trabajar juntos, eso se nota en pantalla. Ah, eso fue lo que te dijo él. Compenetrarnos. Pues déjame decirte que a mí esas clases de trabajitos no me gustan y si tú piensas en... Pues si no te gusta, te la calma. Porque si no te basteamos, dejamos hasta aquí. Un compromiso de romper, ha sido fácil. Aquí tienes tu anillo. ¿Por qué? Que conste que tú lo dijiste. Hasta que llegamos. Sebastián. ¡SEBASTIAN! ¡Ese es un reciclo, don't you! ¡Ese es un reciclo, don't you! ¡Ese es un reciclo como tú! ¡Muchas gracias! No está mal, ¿no? Digo, por los aplausos. Sí, pero yo me voy. Pero ¿por qué no? Pero no hay resultado. No, es que viene Walter. Y lo quiero hablar con él. ¡Wil, por lo mejor! ¡No, no, no! ¿Cómo quieres que? ¿No tienes ni uno solo? Ay, no sé, chico. Inventa, lo anda. Pero vamos a ver cómo está el hotel yo por aquí, ¿eh? Bien, ¿todo bien? Todo bien. ¡Es perfectísimo! Fíjense que voy ganando. ¿Y entonces, en la voz? Ahora, ¿qué tal? Ya terminó el concurso, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque... De todas maneras, quiero hacer una revisión exhaustiva de estas votaciones. Por otro lado, tú no estarás apurado, ¿no? No, 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 no. Por nada. Ajá. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo va a dar el juez? ¿Falta fuego? No, para nada. La noche tenemos que darles. Chao. 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 José Manuel tenía razón, chamo. Mire, llanero, aquí no era quemado. Y todo, como que de verdad, a nadie algo extraño, ¿no? No es cierto. ¿Dónde está José Manuel? ¡Ay, déjeme el pulso! ¡Qué tibio! ¡Ja! ¡Fuerte! Porque te ibas a escapar y te arrepentiste, ¿verdad? No sé de qué me estás hablando. Con permiso. Ella llega en la casa, pero ¿por qué me huyes? No, Walter. Es que lo que me hiciste ya adentro... ¿Qué pasa? Dice lo que siento, ¿no? Pero tú estás loco. Eso no puede ser. ¿Cómo que no puede ser, Camila? Que me bajan en el arquitecto de vos. Por favor, suéltame. ¿Qué pasa? ¿El puerto de acaso? Tú estás sola, Sabina. Tú estás sola. No. Yo siempre te he visto como un amigo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo me hiciste la jucura? No, Sabrina. Yo estoy seguro que tú sientes lo mismo que yo. No me lo digas. ¡Véjala! Y te dio la tarjeta y todo. ¿Qué tal? Por eso te digo que tú no es el concurso ganadísimo. Ay, pero Michelle, si tú no hiciste nada. Hice lo que tenía que hacer y estoy segura que no es fácil. Este hombre es muy mayor para ti. A mí me gustan así, maduros, gananzotes. No como tú, que estás perdiendo el tiempo con José Manuel. Por cierto, se me ha acabado de ocurrir una idea genial para entregarle a vos. ¡Oh, hola, belleza! ¿Dónde estás? ¿Y dónde está Álvaro? ¿Qué tal? Es que definitivamente hoy es mi día de suerte. ¡Apúdate que se acaba bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! Tú no te necesitas porque no es tu problema. Sí, es mi problema. Porque Sabrina es mi amiga. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Que mamá es mi exo de... ¿Por qué no te ocupas? No, bien, me estás te metiendo donde no te importa, chico. Quizás pasas aquí, mi pata. ¿Tú ves, dice? ¿Hay algún problema? ¡Ya, por favor, no querés más! Si nos vamos a leír a ustedes, pues vamos a ir a casa, Sabrina. Porque no respondo, pata. Cuando tú quieras, chico, porque no te tengo miedo. Bueno, chico, ya, espiérdete. Se fue y 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 se fue. Ni siquiera el mismo Teo. Estás especial. Te extraño tanto a Teo. ¿Sabes? Yo no entiendo. Él me ha buscado, pero yo estoy tan dolida por todas las cosas que él me dijo. Y además él no quiere ponerle su parte para recuperarse. Ay, no sigas llorando. Que se me hace un nudo en la garganta. Mira, yo quiero a ti. Te prometo que voy a hacer todo lo posible para ayudarte. Es más, se me está ocurriendo, hermano. Ya me tienes, Ato, ¿entiendes? Y esto lo vamos a lograr ahora mismo. Ah, no, chavo. No es lo que tú estás pensando. Ah, no. ¿Y entonces qué es? Teo, por favor. No es la primera vez que lo agarran en esa avanzadera. Tú no estás viendo ni cara de qué, chico. ¿Qué estás diciendo, Teo? Porque siempre te tienes que peñar en lo que yo quiero. Dime por qué no lo entiendo. Lo mismo pasó con María Ávila. Teo, por favor, no es momento de recordar esas cosas. No te das cuenta que es un descarado. Ni siquiera te respeta. No, un momento, porque tú tampoco me estás respetando a mí. ¿Pero cómo se atreve a decir algo así? Ah, no, para. Tú te estás pasando de la raya. ¿Tú quieres resolver esto? Vamos al control de la cáncer y elicero esta misma noche. Mi amor, José Manuel está defendiendo demasiado a la Sabrina. Ahora es un ángel de la guardia. Y eso va para un mal con la María Ángela. Ah, cosa que me favorece muchísimo y tanto, querida. Todavía tienes atravesada a la Sabrina. Tranquila. Yo me ocuparé de que la de Sabrina esas estrellas son... Está, por cierto. ¿Y qué espera la alta pundita en qué es el tatu para entregarle el sobre a José Manuel? Pero no va muy bien, ¿no? ¿Por qué? Seguida, ¿verdad? ¿Tú? Sí, te pensé de la cosa en la cáncer. ¿Y te va a aceptar? Ay, no sé, bárbara. Estoy muy preocupada por Teo. Imagínate que empezó a sacar las cosas cuando éramos noves. Pero Teo todavía se acuerda de eso. Eso fue señal. Sí. Y ahora está empeñado en que José Manuel le quiera quitar a esa Sabrina. ¿Estás listo? Bueno, no lo tomará mal, pero... Yo creo que tú estarías más pendiente de José Manuel. ¡Salud! Hermosura. Anótanos a mi cuenta, dormí. No, no, de ninguna manera. Aún se va conmigo yo. ¡Ah, sí! ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Te veo al adulto, hasta vos contó. Yo te veo en la mula, Vaiasema, bajando. Pero si alguien se arreglaba, se manda a Torvobón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Te acuerdas de esta hora? Bueno, también vine a nadar un rato. Y tú sabes, alzame un poco. ¿Sabes una cosa? A veces vivo el río. Acababa. Y nadaba, y nadaba que cansarme. Qué ironía. Y aquí en la ciudad tenemos que recurrir a la piscina. Sí. Pero, capitán, decirle que no hay mejor remedio que el agua para reclamar mamén. Y el corazón. Debe que retoró su problema. Sí, pero yo también. ¿Aló? 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 Qué va, qué va. No lo entiendo. Estoy completamente enredado. Estoy completamente perdido. No sé qué hacer. Señor Gamboa, mire, dicen que el final era no. La sapuara no va para el baile. Y eso lo digo yo que soy el papauta de este tipo de negocios. Entonces, Gamboa, ya tiene el veredicto, ¿verdad? Mira, muchachos. Yo estoy tan desesperado, hombre, para finiquitar este asunto. Venga, vamos a cortar por los sanzos. Dame acá. Señores, por demás quiero decirles que todas, absolutamente todas, lo han hecho excelentemente. Ha resultado todo una verdadera maravilla. Y es por esa razón que no he podido seleccionar a una en particular. He tenido que decidirme por un grupo que más tarde harán otro tipo de pruebas. Así es pues, que oílo al tambor. Bueno, las señoritas seleccionadas han sido... ¡Giten! ¡Guavilla! ¡Verónica! ¡Gorbalá! ¡Y Marielta! ¡Eso es todo! Señores, gracias. ¿Qué tal? 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 Ya quedaste dentro de la seleccionada. Acuérdate que le tengo algo que tú no, ni... Voy a ser la chica y ya lo veas. Ya lo veas. Un compromiso de romper ha sido fácil. Aquí tienes tu anillo. Por mí se me echa a perder la vida en un solo día. Bueno, si no fuera por los momentos con los muchachos y... con Dulce María. Con Dulce María. No sé si tenemos algo común. Con la preocupación. ¿Qué puede decir? Los señores ya decidieron que vamos a verla. que no. Lo veas. No se van a perder. No se van a perder. No se van a perder. Sí, no se van a perder. Este es el favor. No se van a perder. No se van a perder. Cuenta conmigo. Ok, voy para allá. Ven, si no fuera por estos ratos. Pero no sé, no sé. ¿Tú crees que estás haciendo demasiado exigente con Teo? No, todo lo contrario. Yo quiero ayudarlo. Sí, pero... Además, se lo prometió a Sabrina. ¿Vamos, pues? Este... No, es que yo voy al baño. Ahorita te sigo, ¿sí? Ok. ¿Vale, Cureani? ¿Qué es que estoy tan solito, ah? Aquí estoy, cubano. ¿Qué? ¿Te vas a aprovechar que no hay nadie para caerme a golpe? Dale, pues. Dale. Porque yo a ti no te tengo miedo. Y esto lo vamos a arreglar de una vez por todas, ¿ok? Sí, mis vanas, pero esta pelea... Estoy... ¿Qué pasa? ¿Tú estás burlando de mí o qué? Yo no me estoy burlando de ti. Y esto es muy en serio, mis vanas. Pero mira, te lo juro que si me quitas el balón, me voy del colegio. Sí, te vas del colegio. Me quitas el balón y me voy del colegio. Ok. Si te pudieras responderme, Cureani. ¿Por qué estás tan cerca de Santiago? Está muy triste, ¿verdad? Toda es mi culpa. Soy una tonta. Por aquí, para menos de su gente, debe sentirse tan solo. Y yo... Te extraño, Santiago. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Así deben estar siempre. Porque juntos enseñarán a otros a jugar a ganar. Esto era tan lindo, tan mágico. Y? No. 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 ¿Qué es esto que me está danstudio? No. No. No.